Y eso también es bueno para la economía, como lo hemos estado comentando desde hace varios años, porque definitivamente todos dependemos de que todos estemos en la misma página, activados, trabajando, y ya en la función completa que todos tenemos que tener. Pero hablando del tema del regreso a clase, hay una ayuda financiera disponible para actividades extracurriculares en el condado de Miami-Dade, y te voy a hablar rápidamente de qué se trata. Y con este regreso a clase, como vemos el día de hoy, muchos padres necesitan hallar dónde pueden estar sus hijos al final de la jornada escolar, mientras ellos también terminan su jornada laboral. Y aunque algunos de estos programas tienen un costo, también hay ayuda financiera para otros. Los programas después de la escuela, los que se conocen como el After School, son muy beneficiosos porque los niños hacen muchas actividades, los ayudan a hacer sus tareas, que eso es un avance importantísimo. Y también socializan entre ellos, están concentrados en otra cosa, que no solamente son los aparatos digitales. Es una gran ayuda para los padres que trabajan, pues no tienen el tiempo ni tampoco el entendimiento para poder ayudar en completo a sus hijos. Pues en el Children's Trust se financian cerca de 17.000 cupos para niños, para los programas extracurriculares, y muchos de ellos están disponibles en las escuelas públicas del condado de Miami-Dade, en parques del condado o en entidades también independientes. Todos los programas están listos para comenzar desde el primer día de clase. Es decir, a partir de hoy ya estos programas están activos y tiene usted que ir a The Children's Trust para agarrar toda esa información. El costo de estos programas después de clases va desde cero hasta quienes califiquen o tan económico como 50 dólares mensual. Si ustedes pueden ver muchos programas de estos de After School, semanalmente estamos hablando de cerca de 150 dólares, que si lo multiplicamos por cuatro semanas son sobre 600 dólares. Y si usted puede aplicar a uno de estos programas, adquirir uno de estos 17.000 cupos de cero a 50 dólares mensual es una gran ayuda. En el condado de Broward, para las personas que también están en ese condado y nos están escuchando, algunas escuelas públicas también ofrecen el cuidado después de clases y por primera vez en ese condado, pues todos los estudiantes tendrán derecho al desayuno y al almuerzo gratis. Tienen que simplemente llenar una solicitud, pero van a tener ambos completamente gratis. Lo que significa que usted puede tomar este dinero, incluirlo en otras cosas e invertirlo. Lo importante es que existen los programas, como siempre se los hemos dicho, estos programas no es que sean nuevos. Así como hay estos programas, hay becas escolares, hay muchas actividades que sus hijos pueden aprovechar, también los adolescentes que están a punto de graduarse. Lo importante es estar informado usted como padre o también como tutor de todas las actividades que puede aprovechar gratuitamente a un bajo costo o simplemente que le puedan ayudar a su joven, a su adolescente. Vámonos a unos mensajes de nuestros colaboradores y regresamos en breve. Cada propiedad cuenta una historia. Permítenos ayudarte a escribir tu historia. ¿Estás buscando un agente certificado en bienes raíces? Llama a Alfredo Pineda. Él te ayudará en la compra, venta o renta de tu propiedad. Coordina tu cita hoy mismo y obtén una evaluación del mercado llamando al 305-968-3649. 305-968-3649. Bueno, y regresamos ya nuevamente. Me encanta que ustedes también puedan escuchar estos mensajes de nuestros anunciantes. Siempre es importante referirse y agradecer a este negocio que también agradece a la comunidad y le da su experiencia y un poco le retribuye. Es como decimos, negocios con propósito, Giovanni. Negocios con una causa social. ¿Por qué es importante, además de producir dinero, también participar para ser un agente de cambio en nuestra comunidad por medio de tu negocio? Sí, Giovanni. Yo creo que estas compañías que a lo largo del tiempo han estado de lleno con nosotros, puedo decir que han logrado que nosotros podamos sobresalir. El problema es que a veces que las compañías no se anuncian porque cuesta demasiado dinero y entonces ese dinero se va para otro uso y no se, valga la redundancia, no se usa para lo del propósito, que en el dado caso es para nuestra fundación. Y a veces que con tan poquito dinero nos puedes colaborar a nosotros para poder hacer un cambio en la vida de mucha gente. Yo creo que nuestra emisora 1450 AM 101.9 FM nos ha dado la mano para que nosotros podamos ayudar a estas compañías también al crecimiento que ellos nos están ayudando a nosotros. Yo creo que es bien importante que todo vaya de la mano. Y yo creo que ahora que nosotros estamos haciendo muchos cambios en nuestra emisora, nos estamos volviendo día a día un poco más profesionales y estamos logrando que poco a poco se vayan haciendo estos cambios y una de las primeras prioridades de nosotros es que el anunciante se sienta satisfecho. Que diga, bueno, yo, mira. Parte del agradecimiento. Correcto. Mira, que difícil para una fundación, aunque nosotros somos registrados bajo los estatutos estatales, federales de los Estados Unidos, como una fundación completamente non-profit. Y acreditada. Y acreditada en todos los departamentos, tanto en el Departamento de Agricultura, como en el Departamento de la Florida, como a nivel federal, todas las acreditaciones. Y cada donación que la persona pueda dar a nivel, valga la redundancia, nuevamente a nivel personal o a nivel comercial, nosotros le damos una certificación para lo deducible de impuestos, que son deducibles de la parte de impuestos. Pero, no obstante, hay veces que las personas dicen, bueno, ahí viene Giovanni, ahí viene Wendy, ahí viene Marilín, vienen a pedir dinero. No. Nosotros no vamos a pedir dinero para una causa, aunque la causa sea muy buena, como es el crecimiento y el desarrollo de los jóvenes y el poder ayudar a las personas a que se puedan legalizar la parte migratoria, a regalar un juguete a un niño. Nosotros no vamos a pedir dinero. Nosotros queremos que la compañía, y por eso es que estamos en esta fundación, por eso es que nosotros, por eso estamos en esta emisora, por eso estamos en otras emisoras, porque queremos retribuirle la ayuda que le da a la persona, no con un certificado que nos dio una pequeña donación, sino que el negocio crezca también. Por ejemplo, cuando tú vas a una universidad, y la universidad dice, bueno, vamos a darle una donación a Toys for Kids, y esta donación va a ser para que ayuden, pero ¿qué sabemos nosotros si Giovanni, Wendy, Marilín, Pilar, ese dinero lo ocupan para otras cosas que no sean para ayudar a la fundación? Bueno, nosotros no queremos ese tipo de desconfianza. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a implementar? Que es que nosotros, a través de la emisora, nosotros te retribuimos lo poquito o lo mucho que tú nos des. ¿Y cómo te lo retribuimos? Estamos anunciándote, preparándote en las redes sociales, anunciándote acá en nuestra emisora 1450 AM 101.9 FM. Esto no es un show que está en Facebook. Esto no es un show que está en Instagram. Esta es una estación de radio que está acreditada como Radio Luz Miami 1450 AM, y nos puede sintonizar en las dos ondas. Nos puede sintonizar en la onda 1450, y nos puede sintonizar en la onda 101.9 FM. Te anunciamos también a través de nuestro magazine, que llega a más de 10.000 personas, porque ahí venimos nosotros también anunciando nuestra propia empresa. Y además la versión digital que está siempre... Y también la versión digital en JuntosSomosMás.org, que puedes verla en el momento que tú quieras. Y puedes ver las 126 ediciones, ¿no? 126 ediciones desde hace más de 10 años que estamos mes a mes transmitiéndolas. Como de igual manera en nuestros eventos, nuestros eventos de Justicia para Todos, donde conseguimos y ayudamos a muchas personas a que se legalicen en los Estados Unidos. Puedan llenar su permiso de trabajo, puedan hacer su residencia, puedan hacer su ciudadanía. Eso lo ayudamos en Justice for All. Igual en el evento de regreso a la escuela, que acaba de pasar el día 6 de agosto, donde estuvimos la primera vez que estuvimos en Hialeah, con demasiado éxito, en el 748 West de la 49 Street, que estuvimos celebrando nuestro número 31 aniversario de Las Delicias Restaurant en esa misma localización. Las Delicias Restaurant, comida cubana, con muy buena atención. Todas las personas que trabajan con nosotros, Wendy, son demasiadamente profesionales. Déjame decirte que desde el chef, el chef que tenemos ahora es un chef de alta alcurnia, te podría decir, con las garantías que te va a servir excelente comida. Riquísima. Riquísima con el sazón. Preocupado porque salga bien la comida. Se llama el señor Javier Sánchez. Chef Javier. El chef Javier, que está con nosotros, y creo que hicimos una excelente adquisición. Déjame decirte, cuando tú estás en el ambiente de la comida, de la gastronomía, donde estás en el ambiente, uno se preocupa por dar calidad de servicio. Y yo, dentro de la parte, en los 35, 36 años que llevo de vivir acá en los Estados Unidos, donde yo me he movido en el área de la comida. A mí, este muchacho, Javier, es nuestra nueva adquisición que acabamos de tomar. Y Javier fue recomendado por un amigo mío, gran amigo mío, y colaborador de cuando nosotros trabajábamos en Las Delicias, hace 35 años. Este señor me recomienda al yerno que el señor, le decíamos Juanito. Juanito era el, preparaba lo que hacía, eran las famosas mariquitas, los platanitos. Nosotros en Las Delicias, corremos con la gran reputación de que el producto de lo que se le llama a las mariquitas, que es la tajada verde, hecha en pedacitos demasiado finitos. Así como friticos. Son plátanos a lo largo, fritos. Eso es lo que es. Tajadas. Las tajadas, que los nicaragüenses le dicen tajadas, pero en el cubano se le llama mariquita. Esa es la especialidad de nosotros. Y el señor Juanito, como le decíamos en aquel entonces, Juanito, esa era la especialidad de él, tiraba 400, 500 mariquitas en el día. Ese era el trabajo que nosotros teníamos ahí. Ahora, ¿qué pasa? Él recomienda a Javier, que Javier ya viene preparado con lo que es la parte de la comida cubana, especializado, y está trabajando con nosotros. O sea, que ya tenía como su especialidad. Y déjame decirte que Juanito, tenía un restaurante, pero su ética era la ética cubana. Y entonces, acabamos de hacer la adquisición de Juanito, perdón, de Javier. Javier. Chef Javier. El chef Javier está trabajando con nosotros. Y eso en el área de la comida. En el área de servicio, Wendy, nosotros contamos con grandes especialidades, personas que están dedicadas a llevarse su comida diaria, su dinero diario, en la parte del restaurante. Y en eso tenemos, por ejemplo, que ahí trabaja una muchacha que se llama Laura. Laura es excelente para la parte de atención al cliente. Tenemos a Jilin, que está cubana, que está trabajando con nosotros. Tenemos a Emma, que trabaja con nosotros. A la señora Marixa, que es la ayudante de la cocina. Y también a Sandra, que está trabajando con nosotros desde hace más de 26 años en el restaurant. Yo creo que es un equipo pequeño, y yo siempre aclaro que los equipos pequeños son muy buenos, porque son demasiadamente efectivos. Y yo creo que la armonía de cada uno de estos grupos donde nosotros trabajamos es un grupo que es vital para poder. Y creo que ahora Marilin va a poner un anuncio del restaurante. Disfruta de la mejor comida cubana en Jallalía. Prepárate para deleitarte con la sabrosa mezcla de la comida cubana, porque así, en esta esquinita ubicada en el 748 West de la 49 calle, Las Delicias Restaurante. Bueno, regresamos así en el 748 West de la 49 calle. Si quieres deleitarte con todo lo mejor de la gastronomía cubana, pues visítalos. Están en un lugar céntrico en la ciudad de Jallalía, o también puedes llamarlos para hacer tu orden al 305-558-1227. Y quiero, Giovanni, hacer un paréntesis antes de irnos con la otra noticia, que nos han estado contactando.